Música ¿Por qué me acabo de despertar fuertemente de mi sueño? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Si tú estabas roncando súper fuerte Y yo estaba dormida tranquila Que yo ni ronco Que la que ronca eres tú Que tú te confundes No, eres tú Y lo peor de todo es que O sea, siempre en todas las pijamadas ¿Qué hacemos? Pasa Pero, pero Espera, pijama Oh, la pijamada Pero yo me había dormido con pijama ¿Qué pasa? Oye, ¿es cierto? Yo tampoco tengo pijama ¿Pero qué? Qué raro No, no entiendo nada Sí, es muy raro ¿Será que mi mamá nos cambió? No, yo soy grande Yo soy un niño grande ¿Qué vas a ser grande tú? Si ni siquiera sabes limpiarte la popó ¿Pero qué me has contado? Yo me limpio con mi colita ¿Ves la colita que tengo? Pues yo la hago así Y se limpio ¿Por qué ahora tienes cola y tienes cuernos? Porque son los que me pusieron Son los que le pusieron a tu papá, ¿no? Y estás usando la representación De toda la soledad Que le dejaron a tu papá antes Y chicos, antes de continuar con el video Quería agradecerles por siempre estar allí Por siempre estar apoyando Por estar viendo los videos Por dejar like Y por estar suscribiéndose Y haciendo más grande esta familia También gracias a todas las personas Que se han hecho el tanto mal trabajo O el tiempo de hacerme dibujitos Y pasármelo por Twitter Pero bueno, allá Y quiero decirles que Las redes sociales están en la descripción Y lo que están viendo en pantalla Es el Twitter de mi mami Me encantaría que vayan, vayan Y la sigan Si es que aún no la siguen Y pues eso, ¿saben? Mi mami siempre está conmigo Y siempre dice cosas así De ella o de mí Y bueno, y eso Y también agradecerle a Friki Por otra vez Haberme ayudado con la mediatura Y ya saben chicos Que me ayudarían mucho Yendo a su canal Y suscribiéndose también Para apoyarlo Porque hace dibujos muy bonitos Y pues eso Así que ya no los molesto más Muchas gracias por estar viendo el video No se olviden que las redes sociales Mías y de mi mami Están en la descripción No se olviden de dejar su like Y suscribirse Si aún no están suscritos Y nos vemos hasta la próxima Los quiero mucho Moritas y moritos Bye Bye Levántate Mi papá ¿Por qué sí? Oye ¿Qué pasó? Mi mamá ya debe tener Ya debe tener nuestro desayuno Acuérdate Dijo que nos iba a preparar Algo súper rico Es cierto A ver ¡Desayuno! Hola Oye no Esto es comida de ayer Esto también es de ayer Esto es del alcohol De mi mamá Pero todo se ha podrido Ya sí Ella dijo que Y mi mamá Ella dijo que le iba a dar En la mañana Mi mamá ¿Dónde está mi mamá? Y aparte no es de mañana Está en la tarde No entiendo nada Mi mamá ¡Mamá! ¡Mamá! Mi mamá No es tu mamá, tonto Cállate Ah, por eso no es de tu mamá Oye Mi mamá no está acá Es cierto Pero ella estaba acá Yo me acuerdo Cuando yo me dormí Ella estaba acá parada Ya sé Pero no ha dejado una nota ¿No viste por aquí Alguna nota Que haya dejado De dónde se fue? Hay que buscar Hay que buscar No Parece que no Oye ¿A dónde se fue mi mamá Sin nuestro desayuno? Si dijo que nos iba a preparar Unos ricos pan Panqueques así Súper con miel y todo Eso es cierto Pero ¿Dónde son los panqueques? Nos mintió Nos mintió ¿Tu papá tendrá desayuno? No se trulió ¿Por qué tengo hambre? Yo creo que sí Mi papá siempre come de todo Yo a mí me dice algo Me dice que sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Tonto! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 El cielo anda muy raro hoy! Oye, sí Estaba como que un video vidriado ¿No? Sí No, debe ser No sé Actualizaciones de Minecraft ¿Quién sabe? ¡Qué gran excusa! Acabas de Actualizaciones de Minecraft Estas diciendo Es cuestión de Minecraft ¿Qué te pasa? ¡Claro! ¿Qué te pasa? ¡Tonto! Eres un tonto ¡Dame barra de kill! ¡Por favor! ¡Espérate! 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 Que yo te quito Toda la movilación No, es que veo Todos los creepers Yo digo que me hagas Barra de kill ¿Verdad? ¡Ay! Yo también Yo también quiero ¡Tú no! ¡Pero! ¡Morimo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya salió mal! ¡Morita! ¡Dame barra de kill! ¡Barra de kill! ¡Por favor! ¿Pero por qué te quieres? Perdón, morita Lo siento No fue mi intención Matarte Ahí estoy ¿Dónde estás? Timo ¡Ya deja de matarme! ¡Te dejé solo una vez! ¿Pero que no te he matado? ¿Qué pudo? Sí, me hiciste barra de kill Dos veces ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy un tonto! ¡Barrra de kill! 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 ¡Barrita de Timo! Dime por qué eres tan tonto Timo ¿Por qué eres tan tonto? No sé, morita Algún día lo entenderé Oye, me vamos de papi Tu papá no debe tener un desayuno tan bien rico ¿Dónde estás? ¡Barrra, papá! ¿Mi papá? Señor Samillard ¿Hola? ¿Se ha escondido? Tío Samillard ¡Papi! ¿No está abajo de tu cama? ¿Dónde estás? Mira, tengo un pollito ¿No se supone que tu papá hoy día no trabajaba? ¿Y que estaba en casa? Y sí Él dijo que hoy iba a estar en casa todo el día No entiendo No entiendo dónde se fue Tampoco dejo una nota A ver, hay que buscar Yo creo que sí No Parece que no Oye, eso está muy raro No está ni tu mamá Ni mi papá Digo, ni mi mamá Ni tu papá Ni mi mamá Ni mi papá Ni tu mamá Háseme comú Háseme comú ¿Qué? ¿Y si buscamos? ¿Por qué el cielo está así tan optimizado el día de hoy? Está un poco más cuadrado de lo normal, ¿no? Yo pensé que... ¿Quieres que bañamos? Es siempre cuadradito, pero ahí está más cuadradito el cielo No, no, ya se pasa de cuadrado ¿Y si buscamos el final del cielo? ¿Cómo vas a encontrar el final del cielo? O sea, caminamos, caminamos Hasta encontrar el final Si, si es que tiene final Yo... Me caí Ay, espera Ay, quita Estaba mirando el cielo Déjame Estaba mirando el cielo Es que siempre te caes en el mismo lago, morita Entonces tú dices que puede ser Que encontremos el final del cielo Así como el final del arco iris Hay una olla de oro Es verdad Porque nada es eterno Todo tiene su final Eso acabo de... Acabo de escucharlo Del día de ayer Siento que acabo de robarle la brasa así De una Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué es esto? Oye, el cielo Mira, el cielo tiene un final ahí Es verdad El cielo Tiene paredes Oye, espérate Mira mi casa Timo ¡Wua! Tu casa está Con el cielo al lado No, espérate ¡Timo! Pero que no se puede Que no se puede ¿Qué es esto, Timo? ¿Qué? Yo no lo sé Que no entiendo ¿Qué pasa? Nos secuestrarán ¡Ayuda! Pero... No entiendo ¿Qué es esto? ¡Deja de tirarme todas las flores! ¡Ay, María! ¿Te pon una flor? ¿Otra flor? ¡Oh! ¡No, no, no! Eso es un fero de ¡Ah! 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 No es que A ver Escúchame Si no podemos salir de aquí Si no podemos salir de aquí Y no está Ni tu papá Ni tu Ni mamá Si no están ni tu papá ni mi mamá ¿Cómo van a entrar, Timo? ¡Es verdad! ¿Cómo van a volver al pueblo? No entiendo Por favor, ábrenos, ábrenos Pero, espérate Debe haber otro final por acá Debe haber otro final por aquí, vamos por allá Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí En la escuela debe tener un final Y ahí de seguro se puede pasar Y avisamos a nuestros papás De que pueden pasar por ahí ¡Es verdad, es verdad! ¡Les abrimos una puertita secreta! Exactamente, a ver ¿Por dónde se sube la escuela? Tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber, yo sé que sí Ya no me acuerdo dónde se sube por la escuela, no me cuentan ¡Es verdad! Nos seguimos por otro lado Ya sé, ya sé, ya me di cuenta A ver ¿Pero qué haces? ¿Das muchas vueltas, mujer? Pero espérate, espérate ¿Qué es esto? Timo Chicos, si está todo ahí encerrado con vidrio Y no podemos pasar Y no podemos recuperar a nuestros papás ¿Quién nos va a cuidar ahora? ¡Ya sé quién! ¡Ven por aquí! Nos tiene que cuidar a alguien por... ¡Oh, no! Yo ya no quiero saber nada de aquí Yo me voy porque quiero, quiero recuperar Quiero recuperar a mi mamá A tu papá ¡Ay, yo no tengo fe! Ahorita, espera, yo creo que esto tiene que ser una pesadilla No puede ser verdad Oye, pero si... Espérate Si es... ¡Espero! Si es una pesadilla O sea, yo no estábamos con vestidos así ¡Tengo una idea! ¡Déme a ver! ¡Hay que hacer, boys! ¡Tengo que despertar! ¡Despiértame! ¡Alguien tengo que despertar! ¡Despérate, espérate! ¡Mira, mira! ¡Hay que hacer un skateboard! Y tirarnos desde arriba Y con eso vamos a despertar Porque el golpe va a ser tan fuerte que vamos a despertar Estás diciendo que haga un... Así y así ¡Pero si caerte! ¡No te caerá! ¡Esperame, espérame, 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 espérame! ¡Si me caigo, si me caigo! ¡Si me caigo! ¡No, no, no! ¡Si me caigo, mira! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Llegamos, llegamos a la cima! ¡Llegamos a la cima, Timbo! ¡Esperate, Timbo! ¡Vamos, entramos! ¡No! ¡Uno! ¡No, no! ¡Me morí, me morí, me morí, me morí! ¡No, Betty! ¿No estoy muerto? Estamos con las pijamas ¡Fue un sueño! ¡Es verdad! ¿Qué hace tu papá ahí? No sé, pero ya es de verdad ¡Hola, papá! ¡Hola, chicos! ¡Lions se fue a comprar la comida! A ver, ponga a mi mamá ¡No quiero verlo, señor! ¡Es verdad, señor! ¡Hala, mira! ¡Me traje del sueño estas piedras! ¡Ay, sueño muy realista en este video! ¡Ya lo sé! ¡Todo fue un sueño! ¡Entonces estamos bien, estamos bien! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Yo ya estaba asustada!